Tu también, idealízate con los ideales de la bandurria Y que mejor cuando te canta una linda azucarcha Cuenca belicana, con su rosita delicada Así, tenía en la corazón, cariñosita de Ñahuimpuquio Y sus hinchas le dan la bienvenida, con esos aplausos ¡Ay, ay, ay! Ingrato, ingrato me abandonaste Ingrato, ingrato me abandonaste Cuanto más yo te quería, cuanto más yo te amaba Veniste a darme tu vida, ingrato me abandonaste Cuanto más yo te quería, cuanto más yo te amaba Veniste a darme tu vida, ingrato me abandonaste Seamos conscientes Nada, nada dura para siempre Nada es eterno Por eso aprovecha, aprovecha tu juventud Así como el amoroso, sigue chivolito, solterito Por eso como me gozo con todas las chicas solteras Tú malo, has destruido mi vida Te engaño, ha ido mi corazón Ahora me encuentro en la corazón Ahora me encuentro en borracha, borracha en las cantinas ¡Salud! 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 Ingrato, ingrato me abandonaste ¡Vamos, vamos! Ingrato, ingrato me abandonaste ¡No! ¡No! Cuanto más yo te quería, cuanto más yo te amaba Veniste a darme tu vida, ingrato me abandonaste ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Queridos amigos, traiga una cerveza Queridos amigos, otra cervecita Yo quiero borracha a mí toda esta noche Cantando, bailando hasta el amanecer Queridos amigos, traiga una cerveza Queridos amigos, otra cervecita Yo quiero borracha a mí toda esta noche Cantando, bailando hasta el amanecer Hermano mío Nunca te olvides de tu pueblo De tus costumbres y tradiciones Para nuestros hermanos de Buenos Aires de Parco Residentes en Lima Un abrazo para ustedes Un abrazo para ustedes Y a los hijos de Chargapunto Ahí están los engreídos Rogelio Ayancari Luz Marita Ana María Así, así Severo Paul Quispe delito Nos vamos a Pachacama ¡Sí señor! ¡Eso sí! ¡Para ti! ¡Eso sí! ¡Para ti! ¡Eso sí! ¡Para ti! ¡Peniano al corazón! ¡Qué bonita! ¡Tu cariñosita de Yahuimpuquio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo Zapatea! ¡Como Zapatea! ¡Ay! ¡Vamos de viola! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Cuyuchi! 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 ¡Así! ¡Dó! ¡Muchísimas gracias a Producciones Salazán! ¡Y yo Max Internacional! ¡Y dónde está la manchita más chera! ¡Toma tu cervecita! ¡Pero vaso lleno!